Que chula es Puebla, que linda, con sus mujeres hermosas, que tienen caras de rosas, que tienen labios de guía. Que chula es Puebla, que linda, que linda, que chula es Puebla, que linda, que chula es Puebla. Un trozo de cielo en la tierra, este es mi Puebla bonita, esta es mi tierra bendita, que tantas joyas en tierra, que chula es Puebla, que linda, que linda, que chula es Puebla, que chula es Puebla, que linda, que chula es Puebla.